Llegó el día en que empecé a escribir mi historia junto a ti Donde el destino quiso que te conociera Aquella situación me ofreció la acción Así dejé que magnetismo nos uniera Las rimas surcaron en mi una veda Dejando que el calor saliera Acercándome a tu vera Y me gustó, me gustó probarte Comprendí que me serías un amante fiel Aunque hay MCs que me dejan con la boca abierta Muchas rimas no me dan lo que quisiera Y es que hay que hacerlo real Tienes que comprenderlo Estuve pensando en qué hacer para no caer Sin darme cuenta de que casi estaba dentro Y tu brillo original surgió de nuevo Volviste a despertarme haciéndome sentir Hambre Hambre Si te escondes, te lo pierdes Un golpe de suerte Seguí a veces no me he portado bien Pero es que cuesta mucho no dejar torcerse El espíritu salvaje me mueve La sensación me trae la anima que depende pasión De estación a estación aprendo todos tus lenguajes Disfruto con lo nuestro aunque tus modelos no me encajen Graf bandoleros más MCs Perros DJs que matan Cuerpos que toman vuelo Actitudes que en la sociedad se ponen fuertes Membres juntaronse para joder este sistema ruin 3% rico Hago hip hop En free rap city MCs nunca sabrán lo que es decir Y no tener ni pa' fumar un pity ¿Cuántos de vosotros? ¿Cuántos años? ¿Cuántos que ellos están pagando? Con el graffiti Ecuatorial guini Me inquieta la verdad Nada más nacer contra tu mundo Universal friki Fuera rap city Tu sueles con copones Demasiadas cosas raras en esta era El enemigo es en la calle Y ven gracias a ella Amigo, enemigo, ayudante del sistema Él es a ella Nadie la despega Y de alguna manera Le llena la cadera Él está en Ayudas al sistema Dime lo que quieras Adiós a la Sabina su Prenda la verdad Ustedes, cristajos nube.br Ind찾 இ Plan��요 Luego Dime lo que os 唉 Todos Habimas Las Todas Todas itely Gracias por ver el video.